Música Ay, yo lo lloraré de milla minera de barbaridad, de milla minera de barbaridad, para que llorar de un amor se va, para que llorar de un amor se va. Música Ay, yo lo lloraré, vámonos al mercado, o callar chalita, vámonos al mercado, o callar chalita, démele recuerdo, dale le pachita, démele recuerdo, dale le pachita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!